espero que se encuentren muy pero muy bien hoy vamos a trabajar el arriero a lápiz vamos a terminar un trabajo que ya habíamos empezado desde la semana pasada con este nuevo vídeo lo que quiero que planteemos es la perseverancia si queremos lograr buenos resultados hay que perseverar hay que ser insistentes en el trabajo en la práctica recuerden que la práctica hacia el maestro y que en este tipo de trabajos es donde más se debe aplicar la paciencia porque pues hay resultados que se pueden demorar un poco para dar sus frutos de lo que esperamos ver pero pero tarde temprano llega entonces con constancia con esmero y con mucho 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 amor por el dibujo entonces bienvenidos vamos a trabajar estos son los materiales que necesitaremos hoy necesitaremos borrador limpia tipos cualquiera de los dos lápices cualquier lápiz puede ser un lápiz normal o puede ser un lápiz 6b o la gama que tengamos un difumino lápiz difumino o algodón también nos sirve o servilletas en polvo de grafito el polvo de grafito lo obtenemos de raspar un poquito el lápiz un poquito con mucho cuidado y en un recipiente lo vamos guardando y es el que vamos a ir tomando para el trabajo y un trapo limpio para estarnos limpiando las manos constantemente bueno en este punto en donde estamos vamos a trabajarle a esta parte a ver si terminamos hoy el trabajo lleva estos elementos le damos vamos a trabajar esta parte le damos una base muy clara y 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 luego podemos ir caminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí la cuerda se nos pierde pero enseguida la volvemos a hacer. Me gusta darle una textura que no quede tan lisa. Cierto, porque de todas formas el animalito no es tan liso. Vamos a trabajarle a esta parte de abajo. Unas partes se conectan con otras. Porque no pueden quedar aisladas. Deben coincidir. Después le hacemos la cinta. Ahí pues vamos a pulir un poquito. Con el algodón y podemos darle un poquito más de negro a esta parte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí tenemos ya un plano más general. Ya le vamos viendo más movimiento. Vamos a hacerle las cuerdas. La cuerda de acá y la cuerda de acá para empezar a trabajarle a esto. Este implemento nos puede ayudar mucho. Es un palo, pues en este caso es una regla de madera. Pero puede ser una tablita, un palo, le ponemos algo en la punta para no apoyar la mano cuando estamos trabajando. Sino que ponemos este implemento y podemos trabajar fácil sobre el dibujo sin necesidad, sin tener que apoyar la mano. ¡Gracias! 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 Esta parte de acá vamos a hacer así gruesa. Vamos a tomar esa parte como más gruesa a ver qué pasa. Y a esto pues le damos unas tonalidades un poquito más oscuras, pero procurando guardar la medida. Ahí tenemos un poquito definido pues como la, esta parte de acá y le vamos a dar unas cuantas lucecitas. Ven acá como una figura, sí, entonces vamos a pulir esta parte de acá y vamos a darle lo que es una línea aquí. Ahí tenemos más o menos un amarre del cuerpo y esta figura pues se va yendo hacia arriba. Aquí viene, esta parte, supuestamente pues bajaría hasta por aquí. ¡Gracias! A esto vamos a darle una capa en un sentido. Ahora vamos a dar otra en otro sentido. Vamos a pulir. Ahí por ejemplo ya tenemos la base de este espacio. Ahora vamos a aplicarle. Ahora aquí tiene como un nudo. Un nudo, la costura. Y se la ponemos de esta forma. Teniendo en cuenta que aquí viene la cuerda. Y con un poquito empezamos desde abajo hacia arriba. Y este polvo de grapito pues, podemos utilizarlo. Nos sirve mucho porque nos da la oportunidad de llegar a los tonos más oscuros. Ahí vamos a poner primero el bulto antes de hacer la cuerda. Y acá pues tenemos, que nos perdió un poquito la trompa de la mula, pero podemos recuperarla. Obviamente, ven que aquí hay un contraste, lo claro o oscuro. Ahí más o menos tenemos definido ese otro elemento que podemos definir un poquito más. Ahora vamos a hacer la cuerda de 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 la cuerda. Es la que está en este punto. Ahora vamos a hacer la cuerda de la cuerda de la cuerda de la cuerda. Aquí tenemos el bulto. Como lo estamos viendo pues, nos quedó como tensionado, cierto, como un poquito bien amarrado. Vamos a hacerle la cuerda de la cuerda de la cuerda de la cuerda. he optado por trabajar las partes oscuras primero prácticamente yo trato de sacar las luces lo primero que uno siempre debe aplicar es una capa para iniciar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que seguir practicando, hay que seguir trabajando. Yo estaré montando más videos sobre otros trabajos. En el canal, pues, en mi canal hay varios videos. Pueden asumir algunos, pueden asumir algunos de ellos y hacer prácticas. De todas formas, espero que les haya gustado y que haya sido entretenido y que hayan tenido unos felices trazos. Nos vemos, nos vemos la próxima.